Las empresas adjudicatarias de este proceso de vinculación de capital tienen la capacidad financiera, operativa y técnica para ejecutar las inversiones, para que efectivamente los habitantes de la Costa Caribe, los más de 10 millones de colombianos que llevan por tantos años padeciendo de la prestación del servicio de energía eléctrica, puedan empezar a tener una luz de cuál será en el futuro una buena empresa que está capacitada para ejecutar esas inversiones con el músculo financiero adecuado. Con la adjudicación por subasta y el próximo martes la suscripción del contrato de adquisición de las acciones y activos de Electric Caribe a las empresas públicas de Medellín y Consorcio Energía de la Costa, la Agente Especial de Electric Caribe, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Gobierno Nacional concluyen con éxito la búsqueda de operadores inversionistas para garantizar la prestación del servicio de energía y el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en la región Caribe, esto como parte del esquema de solución definido en el proceso de intervención de Electric Caribe y su posterior liquidación. EPM será la encarga de prestar el servicio de energía eléctrica en el segmento conocido como Caribe Mar, que cubre a 1.51 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. El Grupo EPM como nuevo operador del servicio de energía de la región Caribe en los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, le apuesta a su crecimiento y se suma a la región para contribuir a la armonía en el territorio. El Grupo EPM contribuirá al mercado de la región para mejorar la calidad, cobertura y continuidad del servicio de 1.500.000 clientes. Nuestra organización asume su compromiso de llevar calidad de vida a la comunidad a través del mejoramiento del servicio de energía y el cuidado del ambiente. El Grupo EPM se enorgullece de ser un actor importante que trabajará con la gente para lograr mayor competitividad en la región Caribe. Juntos lograremos que la buena energía crezca. El Consorcio Energía de la Costa asumirá el segmento Caribe Sol con 1.21 millones de clientes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Se acaba de dar la adjudicación del reemplazo de la pesadilla de Electricaribe. Llega a nuestra región Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar EPM, como tanto lo habíamos pedido. Y a la región de Atlántico, Magdalena y La Guajira, el Grupo ENER. Este es un sueño cumplido después de tantas luchas, tantos debates, tantas denuncias, de haber puesto todo nuestro empeño para sacar a Electricaribe, que ha sido el mayor obstáculo de toda nuestra región. Ahora, a vigilar que quienes llegan presten un servicio de calidad y tarifas justas. Los nuevos operadores asumirán los planes de inversiones y de reducción de pérdidas orientados al mejoramiento de redes, estaciones y subestaciones y de la infraestructura en general, así como la tecnificación de los sistemas de medición. Los montos de inversión exigidos a un horizonte de cinco años ascienden a 3.2 billones para Caribe Mar y 2.6 billones para Caribe Sol. La proyección a 10 años es de 5.0 billones para Caribe Mar y 3.7 billones para Caribe Sol. El proceso de adjudicación se realizó esta mañana a través del mecanismo de subasta con la presencia de la firma auditora EY. Las propuestas presentadas de manera digital por los dos interesados fueron seleccionadas debido a que fueron ofertas válidas por las acciones de las nuevas empresas resultantes de la venta de activos de Electricaribe. Pero, ¿qué es lo que se viene? Realizada la subasta, las firmas adjudicatarias iniciarán los trámites legales para la conformación de las dos empresas que garantizarán la continuidad del suministro de servicio de energía eléctrica. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios continuará el proceso de intervención de Electricaribe hasta formalizar su liquidación conforme lo establece el marco legal.